Hola a todos, estas son 6 reglas para la lectura entresacadas de El arte de leer de Arthur Schopenhauer. Esto no es un audiolibro, no estoy citando mayormente a Schopenhauer. Vamos con esto. 1. No leas demasiado. La lectura es una actividad provechosa, pero como cualquier otra actividad provechosa, tiene una medida en la que es saludable, como el ejercicio o la higiene. La lectura en exceso afecta la capacidad de pensar y convierte a la persona en una especie de libro de citas ambulante. 2. Piensa en lo que estás leyendo. Cuando leemos, lo que estamos haciendo es reproducir en nuestra mente los pensamientos de otra persona. Si no nos detenemos a pensar en lo que está diciendo, a evaluar sus razones, a cuestionarlo, no entenderemos realmente el texto y, si no lo entendemos, lo olvidaremos de inmediato al terminar la lectura. Esa lectura no nos aprovechará en lo más mínimo. 3. Enfócate en los clásicos. Desde luego, un experto en política del Medio Oriente o un bioquímico necesitan estar al día con las novedades. Pero, por regla general, el lector medio no lo necesita. Schopenhauer aconsejaba leer solo los libros que hubiesen pasado la prueba del tiempo por considerarlos los mejores. Yo creo que hay una segunda razón al menos igual de importante. Quien lee solo las novedades corre el riesgo de creer que la moda del momento es algo importante. Las modas del pensamiento, a diferencia de las modas en el vestido, puede que, como mucho duran unos seis meses, pueden extenderse por décadas o incluso varias generaciones. Leer a los clásicos es el único modo de reconocerlas como modas, como lo que son, y comprender que no tienen ningún valor o importancia. Apartarnos de las modas del pensamiento es una de las funciones más valiosas de la lectura. Mi regla personal sobre este asunto es que, de tres libros que leo, al menos dos de ellos deben tener, como mínimo, un siglo de antigüedad. Cuatro. Leer los textos de primera mano. Leer un libro de un autor contemporáneo acerca de, digamos, Aristóteles es absurdo. ¿Por qué no leer directamente Aristóteles? Algunos libros acerca de un autor clásico pueden tener algún valor, digamos, relacionar sus ideas con la de otro pensador posterior, hacer una comparación interesante entre ambos. Pero la inmensa mayoría de esos libros son de una estupidez insoportable. Siendo generosos, podemos aplicar también en este caso la regla dos de tres. Y mejor todavía la regla nueve de diez. Cinco. Los buenos libros deben leerse dos veces. Schopenhauer da dos razones para esto. Una, que quizá no entendamos correctamente lo que un autor dijo en el capítulo uno, hasta que no hemos leído el último capítulo del libro. La otra, que nuestro ritmo de lectura cambia con la relectura respecto de la primera lectura. Añado yo una tercera. Conviene releer un buen libro después de algunos años, porque nosotros hemos cambiado y podemos aprender una lección nueva del mismo libro. Y seis. Los malos libros son veneno. Cito a Schopenhauer. Nunca se lee demasiado poco de malos libros, como nunca se lee demasiado de los buenos. Los malos libros son veneno intelectual, destruyen la mente. Cierro cita. Como leer es reproducir en nuestra mente pensamientos ajenos, nos acostumbramos a pensar de modo similar a los autores que leemos. Si tenemos el hábito de leer autores que argumentan de modo racional y honesto, nos vamos a ir acostumbrando a argumentar de modo racional y honesto. De modo similar, acostumbrarnos a leer libros sofísticos, estúpidos o canallescos, nos acostumbra a pensar de modo estúpido, sofístico o canallesco. En fin, las malas compañías deben evitarse por igual en la lectura que las evitamos en las relaciones personales. Y estas son seis reglas de la lectura, o quizás de la no lectura, del arte de leer de Arthur Schopenhauer.